¿Qué es la línea ética de Surasset Management? La línea ética de Surasset Management permite a colaboradores, proveedores, clientes y demás grupos de interés presentar cualquier queja, denuncia o reporte en forma confidencial sobre cualquier conducta que vaya en contra de los principios de este código o de la regulación aplicable. Como usuario de la línea ética tienes los siguientes derechos. Acceso fácil y anónimo a la herramienta. Que tu identidad se mantenga en la más estricta confidencialidad. En la medida de lo posible, que te sea proporcionada información clara y oportuna por parte del área de legal y cumplimiento respecto a la investigación realizada. Y no estar sujeto a represalias. Surasset Management se obliga a mantener la confidencialidad de la denuncia presentada informando, solo en caso de ser necesario, aquellas áreas que apoyarán la investigación. Tu denuncia debe contener la siguiente información. La fecha del hecho a reportar. La naturaleza del hecho a reportar. El nombre de la o las personas involucradas. Testigos del hecho en caso existan. Evidencias del hecho a reportar. Documentos, correos electrónicos, registros de voz. Y datos de contacto. Es muy importante que antes de presentar una denuncia a través de la línea ética, nos respondamos las siguientes preguntas. ¿Se refiere alguna violación a las políticas o principios de Surasset Management o alguna ley o reglamento? ¿Estoy haciendo mi denuncia de buena fe? ¿Tengo la evidencia y soporte necesarios para hacer la denuncia? ¿Puedo estar disponible para cooperar con la investigación? El usuario de la línea ética que presente denuncias con mala fe podrá ser sujeto a sanciones administrativas. No obstante, quien claramente haya obrado de buena fe debe saber que actúa con valentía y contribuye a mejorar el bienestar de todos nosotros. ¡Suscríbete al canal!